Así es, estamos acá con Sergio. Así estamos a full. Sergio, te traje algunas cosas para que veamos juntos. Tengo algunas placas con alimentos, como por ejemplo tenemos papas fritas, hamburguesas, tortas, pollo frito, pizza, gaseosas cola, cerveza. Vamos a ver cuántas calorías tienen, cuánto hay que gastar y vos nos asesoras y nos das consejos de cómo hacerlo. Vamos con eso. Vamos a la primera placa, vamos a ver qué tenemos como primer alimento. Un chop de cerveza. Ahí nos está diciendo que actividad cardio, primero lo que tienen, nos está diciendo que hay 245 calorías que equivale a 21 minutos para un hombre y 25 minutos para una mujer de cardiovascular. Esa diferencia, ¿sabés por qué entre el hombre y la mujer? ¿Por qué? La mujer tiene un poquito más de grasa y el hombre tiene un poquito más de músculo. Entonces lamentablemente la mala noticia es que la mujer siempre necesita unos minutitos más de actividad física. Ahora, cuando vos dijiste cardiovascular, por ejemplo acá nosotros tenemos una bici, que es una especie de bici y de elíptico también, porque vos lo podés hacer sentado, que es como una bicicleta fija, que siempre preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la bicicleta de paseo, la que andamos por la plaza, por la ciudad, a esta? Ninguna. La diferencia es que acá estamos siempre en el mismo lugar y con la otra es más divertida y paseás. Podría ser 20 minutos de bicicleta. Claro, 20 minutos de esto y esta que es un 2 en 1 vos haces elíptico. Acá trabaja mucho más las piernas, la cola, sobre todo las chicas que quieren tener la cola dura y las piernas duras, acá trabaja más. Si vos tenés equilibrio, mirá, yo estoy sin agarrarme, entonces haces una cantidad de ejercicio. 20 minutos de bici o 20 minutos de elíptico, elíptico es un poco más fuerte, ayudan a quemar, ayudan a quemar un montón. Job de cerveza, 20 minutos de bicicleta, va bien. Podemos dejar a alguien, por ejemplo, Matías, ¿dónde está? Claro, que elija, Matías, elegí. ¿Qué sos más, del elíptico o de la bici vos? No, bicicleta, bicicleta. Yo te veía cara de elíptico. En realidad es más de la cerveza que del elíptico. Bueno, pero por eso, ¿cuántas cervezas son las tuyas? De ese tamaño. De ese tamaño y tenemos mínimo 4. Bueno, termina el programa y él sigue, 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 sigue. Vos dale, vos dale. Vos quédate acá 20 minutos haciendo. Vamos a ver la segunda placa porque ahora nos vamos a meter con la parte cotidiana. Si le damos una placa nueva nos vamos para la parte que se puede hacer en casa. Por ejemplo, tenemos una gaseosa que ahí la gaseosa dice que tiene 140 calorías, una latita y son 12 minutos para el hombre y 14 minutos para la mujer. ¿Se puede hacer algo en casa de eso, Sergio? Se puede hacer mucho en casa y, por ejemplo, acá tenemos, estamos en la cocina, ¿no? Sí. En la cocina. Entonces, vos agarrás y que seguramente estabas cocinando, tenés en la cena un par de latas. Son tus pesas, son las pesas que vos tenés en tu casa. Que vos agarrás y mientras mirás la tele, mientras Matías sigue haciendo, vos le das. Le das a la pesa, le das ahí. No se caigan. Que no, 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 no. De lo que sea, de tomate, de arvejas. Si no, tenés preparado dos botellitas de agua y también lo mismo. No tenés que, no es ningún esfuerzo porque con medio kilo ya estás haciendo fuerza y los brazos se tonifican. Ahora, si queremos hacerlo más aeróbico es, me siento, me paro, pero me vuelvo a sentar. A ver, vení, porque ando entrando. Pero me vuelvo a sentar. Esto en el gimnasio te lo hacen hacer de una manera muy difícil y se llama sentadilla. Es ir abajo y subir. Ir abajo y subir. Nada más que acá tenés la ayuda de la silla, la seguridad de que... Sergio, si la tienda de lentejas va a ir más lento, obviamente, ¿no? Con lentejas, sí. Pero sí, según la lata, según lo que te sea la lata. A ver, parate, parate, parate un cachito. No, mejor sentate. Bueno, pero mejor parate. Bueno, dale así, no pares nunca. Subí y bajá. Pero está flaquito, no desapareció. Eso tenés que quedar. Si estás canchero, ojo que te saco la silla, ¿eh? Hacelo sin la silla. ¡Dande tú, ¿qué? Arriba, eso, ¿ves? ¡Dande tú, qué? ¡Dande tú, qué! ¡Dande tú, qué! ¡Dande tú, qué! Buenas gambas, buenas piernas, ¿sí? Bueno. Y cuando vos no das más, que estás un poco más lento, como decías Juanito, dale a la lenteja. Dale, no, no, pero sentate. Dale a la lenteja así. Ahí, ahí, muy bien. Muy bien, 12 minutos para quemar una lata de gaseosa. 12. Quédate ahí, ¿eh? Vamos, Juanito y Simme, ¿cómo lo ven ustedes? Bárbaro, bárbaro. Bien, bien, me gusta. Bien, Kuki. Va a aparecer. Me gusta eso de utilizar los productos cotidianos, ¿no? Una lata. Porque a veces uno no tiene, ¿viste? El elíptico, la cinta en casa, entonces se puede hacer algo. Vamos a la siguiente plaquita que tenemos. En este caso, vamos a ver, ahí, mirá, ya Mati agarró un librito, una hamburguesa. Una hamburguesa tiene 500 calorías aproximadamente. Ahí ya tenemos un poco más, Sergio. Tenemos unos 42 minutos para un hombre y unos 51 minutos para una mujer de aeróbico, de un cardiovascular. Claro. ¿Qué podemos hacer con Tefi, que la tenemos acá cerquita, por ejemplo? Mirá, lo que podemos hacer, mirá, acá, mirá, traje, por ejemplo, para aeróbico. Para aeróbico. ¡Rollers! ¡Rollers! Tenés estos patines en línea, pueden ser los otros, los que tienen las otras rodillas de otra mañana. Vos las tenés, yo te veo cara de rolera a vos. Vení, vení. De cara de rolera. Entonces, mientras ya se ponen los rollers, esto lo podemos complementar también cuando, ojo, los rollers también está bueno porque también trabaja mucho la cola. Vos hacés roller, debés tener cola dura, entonces. Vamos, sí, sí. Bueno, sí, pero gracias a los rollers, gracias a los rollers. No, la caridad de ti. Habría que ver, habría que ver, pero mientras tanto, los que le tienen miedo al patinaje y todo eso y quieren tener la cola dura, entonces es simplemente tirarse el suelo, ir al piso. A mí salgo cuando te ve los rollers, ir al piso cómodamente en la alfombra de tu casa o ponés una manta y lo único que tenés que hacer es llevar la rodilla hacia adelante y estirar. Si la querés complicar un poco o ponerle un poco de trabajo de fuerza, agarrás una tobillera, se lo ponés ahí o te atás algo bien pesado al pie y ahí empieza a trabajar la cola. Ahí está, la cola bien, bien dura. Hamburguesa, hay que ver las calorías. Las hamburguesas desaparecen en, acá le tenés que dedicar por lo menos un tiempo que son 40 minutos. Entonces tenés un trabajo cardiovascular y un trabajo muscular. Y si querés aprovechar más, te dejas las tobilleras puestas y mientras vas, cocinás, lavas el piso, arreglás un poco, limpias la casa, las piernas, no para nunca de trabajar. 51 minutos, Sergio, 50 minutos. A ver, mira, por ejemplo. Ahí está. Bien, 51 minutos andando para la hamburguesa de 500 calorías, guarda, Tefi. Tener cuidado. Tenés que dar vueltas. Y si querríamos hacerlo en lo cotidiano, Sergio, por ejemplo, con algún integrante nuestro. Nahuel, ¿está por ahí? Nahuel. 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 Nahuel pasa mucho la escoba. Quédate tú que vos tenés que hacer también. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde vas? No, no. Escoba, tiene una escoba. ¿Puedes hacer algún ejercicio con la escoba? Exactamente, exactamente. Mira, Nahuel, sentate, ponete cómodo. Lo importante es que te pongas cómodo, que, o sea, tenés cuidado con los muebles que hay alrededor de la casa. Y vos tenés que agarrar y tenés que ir hacia un lado, grita. Hay como ruido a bisagra oxidada acá. No, pero era tranquilo. Ahí. Entonces volvés acá adelante, vas hacia el otro lado. Bien. Siempre tenés que tratar de traccionar un poquito. Bien. Pero, bueno, vos no traccionás hace cuantos años. Entonces vas y volvés. Vas y volvés. Mientras tanto, no pierdas de vista el programa porque te perdés algo muy importante. O sea, la columna siempre tiene que ir a la derecha, girá con el tronco. Con el tronco. Con el tronco. Es un tronco. Es todo un tronco él, es todo un tronco. Pero bueno, se empieza de a poco, de a poco se empieza. 51 minutos. Ahora, después, en un ratito, sí, me, Juanito, vamos a ver más. Tenemos otros alimentos y tenemos otras actividades físicas y tenemos mucha más gente dispuesta a participar. Yo querría meterlos a ustedes, Juanito, Ximena, que los veo ahí muy tranquilitos, no están transpirando. Así que próximamente más alimentos. Estamos acá, trato de hacer ejercicio, Diego. En un ratito volvemos con más ejercicios, con más Diego Sigur y con más cocineros argentinos. ¿Nos quedamos con esto? Obvio. Ya venimos, ¿eh? Ahí va. Bien, acá estamos con otro alimento. Este es lo que quiero hacer yo, Sergio, porque a la noche me quiero comer un conito de papas fritas. Así que vamos a ver la placa de cuánto tiene unas papas fritas y después vamos a ver qué mi ejercicio nos hace hacer para que haga la noche. Dale, dale. Papas fritas. Ahí tenemos que un conito, 460 calorías. Para mí, hombre, 40 minutos. Para una mujer, 48 minutos. ¿Qué me recomendás de alguna actividad rápida de así en casa? Bueno, te doy dos posibilidades. O 40 de aeróbico. O sea, te ponés los rollers, te salís eléctico. O 55 minutos en la colchoneta. Me tiro acá. ¿Tengo que ir con las papas? No, no, sí las papas. No, no, sí las papas. Las papas son para esta noche. Claro. El ejercicio que todo el mundo odia, odia, odia. Abominables. Diego lo va a hacer y va a empezar a hacer abdominales. O la van a hacer la nuca, eso. Pero tiene que ser cortito. Para empezar tiene que ser cortito. Ya cuando estás más canchero, vas hasta acá arriba. Pero ahora, por ejemplo, como es el primer día de Diego, y viste que uno quiere, las papasitas generalmente vienen acá, vienen a esta parte, vienen acá a la pancita. Entonces hicimos aeróbico y después se pone todo acá en el costado, el rollo del costado. Entonces lo vamos a combinar y vamos a hacer oblicuos. No, 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 vení. Estirá las piernas. Uy, ese me mata. Tiene problemas de coordinación, Diego. Entonces Diego va a venir un poquito acá, ahora viene un poquito para acá. Entonces combinamos. El ejercicio que todo el mundo odia, pero igual no hay que hacer miles, miles y miles. ¿Cuántos? Poquitos, hay que hacer poquitos. Por ejemplo, hoy es tu primer día, Diego, pero ¿qué tal es? No más de 30. ¿Es mucho 30? Nada. No es nada. Hacemos 10, descansamos 10 y subamos 30. Entonces hicimos aeróbico, 40 minutos, y después, si no querés hacer eso, son 55 de estos. Bueno, Simé, acá seguimos, porque yo estoy muy concentrado en esto y no puedo ni hablar. Bueno, igual con 30 está bien, es suficiente. Han logrado un milagro, ¿eh? Han logrado un milagro, poner a todos a hacer ejercicio. Está todo el mundo probiéndose. En el próximo bloque te vamos a contar cómo hacer ejercicio, pero en el living de tu casa, ¿eh? No tenés que ir al gimnasio ni nada. Yo no sé si lo voy a poder contar, pero los chicos seguro que sí. En el próximo bloque ya venimos. Bueno, ahí arrancamos, lo estamos enfocando. Yo acabo de hacer 51 minutos de abdominales por comerme un cono de fritas, y acá está Juanito, que está en la casa, que no tiene colchoneta, pero tiene una silla y un almohadón. ¿Puedo hacer algo? Está durmiendo. Además de para dormir, no, Juanito. Que está lindo, no sé. La siestita después. Dale. La siestita después. ¿Qué hacemos? El almohadón, ¿sí? Que puede ser una almohada, cualquier objeto que sea liviano, porque tiene que ser liviano. Va hasta el piso, va al pecho, eso, va arriba. Y se sienta. Subo, bajo, subo, arriba. Eso, eso. Subo, bajo, arriba. Estira los brazos, mira, arriba. Subo, bajo, arriba. Subo, subo, bajo, arriba. Se desvirtúa, se desvirtúa. Ese ejercicio es en un gimnasio, ¿ese qué, Sergio? Este, por ejemplo, es todo trabajo para brazos, para hombros, ¿entendés? Y además de trabajando todo el cuerpo, que trabaja también las piernas, es como lo estamos haciendo liviano, fíjate que no estamos con una pesa súper pesada, sino que solamente una almohada, también puede ser un trabajo cardiovascular. Juanito, dale, no lo tires, era para que vos lo hagas. Es bravo. Está bueno, dice, está bueno, mirá afuera, era para que vos lo hagas. Vamos, vamos, Juanito. Eso, arriba. Es, Juanito, sigo haciendo ejercicio, chicos. ¿La cortamos? Nos vamos a un corte. Dale, seguí, seguí, seguí. Juego lateral. Ahí, ¿eh? Y allá también.